El mensaje consiste en que tenemos que ver este hermoso hecho del control de adversidades como un todo. Y de ahí que viene la palabra aplicar. Tenemos que empezar a emplearla, pero en todo su extensión. Porque tenemos que olvidar la palabra pulverizar. O peor, fumigar. Muy incorrecta, como hablábamos fuera de cámara. Tenemos que empezar a ver el concepto de aplicar. Que aplicar engloba todo. Engloba la pulverización en sí, que es el pasaje del agua a través de las boquillas a una cierta presión. Formamos gote tal tamaño. Eso es pulverizar. Ver cómo están las condiciones ambientales. Lo relacionamos. Ver cómo están las condiciones de la comunicación con las personas. No es un tema menor hoy día. Explicarle a la gente cómo tienen que hacer los trabajos. Y explicarle a la gente qué bien nosotros podemos hacer los trabajos. Para que entiendan que hacemos cosas eficientes y seguras. Cuando empecemos a eficientizar el proceso, cada vez vamos a estar aplicando. Inconscientemente vamos a empezar a aplicar menos. ¿Por qué? No va a haber reaplicaciones. Van a ser aplicaciones en mucho más sitio específica. Con la dosis justa y adecuada del pesticida que fuere. Entonces vamos a empezar a ser más eficientes. Y eso también redunda en un mejor cuidado del ambiente. Yo creo que tenemos un arduo a tu área. Porque falta mucho. Porque hay una gran cantidad de kilómetros entre la comunicación que debemos hacer a la sociedad. Que debemos mostrarnos cada vez más. Debemos llegar más y explicarle detalladamente qué es lo que estamos haciendo. Yo creo que cuando la sociedad vea cuán seguro es lo que nosotros hacemos. Van a empezar a comprender mucho más todo el sistema productivo. Lo que vamos a hacer es que empiecen a ver qué diferentes regulaciones le podemos pedir a una máquina aplicadora. Cómo interactuar con el maquinista. Cómo pedirle las órdenes de trabajo. Cómo tomar los recaudos si las condiciones ambientales van a cambiar. Y vamos a también que vean cómo pueden reevaluar qué calidad de aplicación están haciendo con tarjetas hidrosensibles. Entonces vamos a trabajar un poco en ese conjunto. La idea es que dejen de ver simplemente si aplica tantos litros de agua por hectárea y ya está. Sino que sea tener en cuenta esto y esto y esto para que sea más eficiente la aplicación. 15 años del encuentro de monitoreo en Córdoba. Es un hito sostener siempre los niveles de exigencia en los temas que se presentan. Siempre con la actualidad, viendo qué se puede hacer. Y con un discurso que es compartido con los profesionales que presentan temas. Es cómo gestionar las problemáticas en nuestro campo. Las plagas, las enfermedades. Con mayor profesionalismo, mejor tecnología y menor impacto. Y cuando hablamos de menor impacto y hablamos que queremos desarrollo sostenible, que se está cuidando el ambiente, las personas y la producción. Obviamente desde el Ministerio de Agricultura estamos alineados con ese discurso que es compartido. Cuando hablamos de control biológico, cuando hablamos de conocer el sistema para obtener mejores respuestas. La verdad que es muy positivo. El camino que elegimos yo creo que es compartido. Lo podemos ver desde diferentes visiones. Pero hay un camino. Hablamos de desarrollo sostenible como Norte. Pero elegimos el camino de las buenas prácticas. El monitoreo lo hemos charlado mucho con Daniel y con Beto. De cómo poder incorporar el monitoreo dentro del programa. Pero bueno, el programa tiene práctica, indicador, control y todavía no podemos cerrar las tres etapas. Pero desde el primer momento el monitoreo de plaga surge como una actividad que beneficia a la producción, al ambiente y a las personas. Entonces es una buena práctica de por sí. Vinimos al Congreso con la idea de poder ofrecer o enseñarle al productor cuáles son las propuestas que tiene para poder prevenir o de alguna manera resguardar su patrimonio a la hora de invertir en una campaña. De la mano de San Corseguro tenemos varios productos dentro del portfolio de productos que son el seguro de granizo básico y con la posibilidad de poder tener distintos adicionales. Es la posibilidad de ofrecer doble cultivo, o sea asegurar el trigo y ya asegurar la soja para la siguiente campaña con el beneficio de tener los adicionales bonificados que serían viento, inundación, el porcentaje de resiembra más alto. Y un seguro financiero que es lo más innovador que está actualmente en el portfolio, que es un seguro de multirriesgo que asegura la inversión total, digamos. O sea no solamente el daño climático o el riesgo climático sino la inversión de toda la campaña, digamos. Nosotros venimos para esta campaña con una propuesta bastante innovadora para lo que es seguros, que adicionamos a las coberturas básicas que explicaba Manuel, la cobertura de precios. ¿Qué significa la cobertura de precios? Hay herramientas en el mercado que le permiten al productor salir a sembrar con un precio, aunque sea cubrir sus costos, con un precio ya estipulado antes de sembrar. Eso el productor actualmente lo usa bastante poco, lo usan grandes productores y compañías de acopio y corredores, pero el productor promedio no lo usa. Entonces pensamos en esta idea de seguro de precios, vincularla con el seguro agrícola para acompañar al productor y brindarle una estrategia de precios, digamos, durante la campaña. A partir de la contratación del seguro, de la póliza o de alguna manera ya para lo que es la campaña de trabajar con nosotros, a partir de ahí empezamos un monitoreo de precios, donde el productor tiene la oportunidad de, si le conviene o no un precio, elegir o no una estrategia para ya fijar su precio, exactamente. Esto se asegura cualquier va y ven en el mercado del cereal, por lo menos está tranquilo. Exactamente. La idea, el productor debería salir a sembrar con un precio ya, digamos, para sus granos, para fin de la campaña. Si contratando el seguro de trigo, puede contratar esta cobertura de doble cultivo y tiene, por un lado es un poco más barato, la tasa es más barata y tiene los adicionales que, contratándolo de manera individual, tienen un costo adicional bonificado, digamos. Bueno, nos pueden mandar, bueno, llamar por teléfono, nuestro número de teléfono es el 0351 153 54 3590 o puede visitarnos en nuestra página web que es www.segma.com.ar y ahí nos deja sus datos y nosotros los contactamos en 24 horas aproximadamente.